Que lo cumpla feliz, cha 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 Que lo cumpla feliz, cha 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 Que lo cumpla Dianaria Que lo cumpla feliz, cha 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 Tu honor, porque tendrías que estar acá con el calor que hace Nos vamos a tirar a la pileta Happy Birthday 3, 2, 1 Alright Bien Besos, besos, besos Happy Birthday Que la pases hermoso tia, te queremos mucho Volve, volve tia, volve Que lo cumpla Te amo mucho Te mando muchos besos Happy Birthday Te amo mucho Te amo mucho todo dia Te amo mucho nd Så Te amo Número T alto Lož